Después de ese fracaso de la decha Y reclama por las cajas Armagedón Esta caliente este buen con el armagedón Ustedes no se acuerdan de lo destructivo que es el armagedón No me lo acordes que no importa Oh chucha No, pero por qué Oh buen maricón Cuarenta y cuarenta, cuarenta y siete